Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí a su programa Bonita Omaha y como lo sabe usted, pues todos queremos estar en un lugar que sea bonito y la ciudad de Omaha es muy bonita y precisamente por eso tenemos este programa, porque queremos que la comunidad hispana, latina, se entere de lo que está pasando y en especial hoy platicaremos del proyecto que tiene el gobierno de México a través de su representación, la cónsul María Guadalupe, que está haciendo un trabajo muy muy importante para nuestra comunidad, la Universidad de Bellevue también, que juega un un rol muy importante en este proyecto y pues platíquenos un poquito más acerca de este proyecto y pues cuándo empieza, porque pues la fecha no hemos, yo sé que en pocos días más ya se va a aperturar, pero cuándo es el día oficial que inicia operaciones, este recinto especial donde la gente puede ir y seguir trabajando en su educación. ¿Cuándo empieza el proyecto? Pues mira, iniciamos ya en el mes de septiembre en el marco de las festividades de la independencia de México. Te quiero comentar que además de la plaza comunitaria que forma la tercera acción digamos de esta semana que le llamamos o mes patrio, lo hemos extendido no la más semana México, sino mes patrio, inició desde el primero de septiembre con la inauguración también de un rincón México en la librería, en la biblioteca de la Universidad de Bellevue. ¿Qué significa este rincón México? Bueno, este rincón México es eso, un área, un rincón que nos han dado en la biblioteca para que nosotros podamos proveerles de materiales, por ejemplo, tenemos cada año la Secretaría de Educación Pública nos envía colecciones de texto gratuito de los textos que leen nuestros niños en las escuelas mexicanas, en donde pues existen una serie de temas desde civismo, matemáticas, historia, español, geografía, unos atlas preciosos. Entonces, la posibilidad de abrir un espacio oficialmente con un acuerdo entre el Consulado de México en Omaha y la Universidad de Bellevue o cualquier otra entidad que estuviese interesada, porque esto puede ser un punto de referencia para la gente que nos esté escuchando, maestros o directores de escuelas, otras universidades o bien organizaciones de base que se encargan de los temas educativos, para que se acerquen con nosotros para iniciar conversaciones sobre la posibilidad de abrir estos espacios. ¿Por qué? Porque la apertura de estos espacios nos da la capacidad institucional de poder solicitar pues esas colecciones de libros de texto gratuito, por ejemplo, por un lado, pero por otro lado también estas plazas comunitarias participan de manera prioritaria en el programa de becas del Consulado por conducto del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que es un instituto que forma parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y pueden hacerse también partícipes de otros tipos de acciones o de temas o de programas que el Consulado promueve, pero para lo que se requiere pues un marco de referencia, puede ser un memorándum de entendimiento o puede ser un acuerdo sencillo firmado por la directiva de estas instituciones y tu servidora para poder desplegar estas acciones en el marco de esos objetivos, de esas obligaciones, de esos derechos que obtienen también las instituciones que firman acuerdos con nosotros para recibir pues todo este material, todos estos programas que van directamente a nuestra comunidad, que tienen un impacto positivo en nuestra comunidad, que abren las puertas a nuestra comunidad en temas educativos, en temas importantísimos de becas, recursos financieros, hasta de conocer con una mayor certidumbre cuáles son los programas, por ejemplo, que tienen las universidades para nuestros jóvenes estudiantes que quieren seguir sus estudios universitarios, que eventualmente tienen, están protegidos por el programa DACA o bien que son jóvenes que son indocumentados, que hay oportunidades y muchas veces no las conocen, entonces la ventanilla de orientación educativa también tiene esa función y nuestras universidades con las cuales establecemos relaciones o coordinamos acuerdos, pues igualmente nos ayudan a diseminar las oportunidades y la información en términos educativos. Muy bien, pues muy interesante este valor porque de alguna manera es un valor muy grande tener un recurso de educación, mucha de nuestra comunidad mexicana pues ha tenido que dejar a la mitad la primaria, a la mitad la secundaria, a la mitad del bachillerato, porque pues la necesidad de salir, buscar una oportunidad donde haya trabajo y pues se vinieron para acá, para Estados Unidos y aquí estamos y todos queremos seguir estudiando, los que pues ahora sí que tuvimos la oportunidad de ir a la escuela pues agradecemos a nuestros padres que nos apoyaron, pero pues a muchos de nosotros ya nos tocó terminar otras áreas de educación que queríamos terminar, ahora sí se puede, ahora se puede allá en este recinto especial de la Universidad de Belvio dedicado a, pues podemos decir, a México, ¿verdad? Que es un gran orgullo porque pues todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, nuestra identidad, debemos valorarlo mucho porque es lo único que nos une con nuestras familias allá, que están lejos, estamos aquí en Omaha, pero pues a su vez extrañamos pues la comida, la música, pues yo en especial, los olores y los sabores, todo lo que es la historia, la tradición, bueno, pues dígame a mí, yo vengo del lugar donde nació el presidente Juárez, entonces pues qué cosas le puedo decir de Zapoteco y de todas las cosas tan bonitas que tiene México, pero en fin, por eso es importante leer, aprender a leer en el español es muy bonito, entonces si usted todavía en casita está queriendo aprender a leer, escribir, pues contacte allá a Socorro, ¿verdad? Claro que sí. ¿Algún teléfono que te puedan contactar, Socorro? Sí, el viernes de 5 a 7 va a ser el Open House en Bellevue para la comunidad, si quiere venir a conocer dónde va a estar la plaza comunitaria, me pueden llamar a mi teléfono, es 402-557-5203. Perfecto, pues agradecemos una vez más que nos acompañe allá en casa y que se esté enterando que está sucediendo aquí en la ciudad de Omaha con el trabajo que hace el gobierno de México, el consulado, que pues obviamente están trabajando fuertemente, pues siempre reconocer su trabajo es importante. Y bueno, en un momento más regresamos para terminar con esta entrevista de este gran proyecto, no sin antes también reconocer a nuestros patrocinadores que nos ayudan, especialmente reconocemos mucho el trabajo de todos aquellos que hacen que este proyecto siga adelante, porque pues nos faltan medios de comunicación en español, en nuestra comunidad, y que sean informativos, educacionales, que promuevan el bien común y que también el trabajo en equipo, porque eso nos falta muchísimo, el trabajo en equipo, y tenemos que trabajar fuerte en eso. Bueno, en un momento más, regresamos.